Así es, Samuel, y justamente del Estado de Salud, del ex ministro de Defensa, se está hablando acá en la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué? Pues justamente hoy que él es ingresado a este hospital, la Asamblea Legislativa se dispone a aprobar el dictamen con el que crearían la comisión de antejuicio para ver si la solicitud del fiscal general llena los requisitos. En esta solicitud, pues el fiscal acusa a Atilio Benítez de ser el líder de una banda de tráfico de armas. Esta es la discusión que hay en este momento. El FMLN no va a votar por la conformación de la comisión y el resto de partidos políticos han dicho que el Estado actual de salud del ex ministro no detiene el proceso y la votación se dará en unos momentos acá en la Asamblea Legislativa. Vea lo que dijeron a continuación. La comisión, pues no se puede detenernos, no es impedimento. De seguro, si él le tocará venir en algún momento, será hasta que se recupere. Pero no creo yo que se detenga la conformación de la comisión. Espero que él se pueda recuperar pronto y ojalá pues que él pueda recobrar su salud. Y una cosa no tiene que ver la otra. Lamentamos el quebranto de la salud del general Benítez, pero lo que es el proceso de formación de ley en el caso de la Asamblea tiene que continuar. Yo debo de lamentar que quienes han votado a favor de conformar la comisión ya están emitiendo juicios de valor del contenido. Y hay que decirlo que la etapa que estamos analizando ahorita es procede o no procede conformar la comisión. Ya vendrá la etapa donde la comisión que se integre deberá de opinar respecto a los contenidos del requerimiento. Más temprano trascendió que información de que el gobierno estaría considerando quitar el cargo de embajador a Atilio Benítez para evitar todo este proceso de antejuicio acá en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, minutos después fue el canciller de la República quien desmintió esto y dijo no están considerando hacer este proceso y por lo tanto dejarán que se instale la comisión de antejuicio acá en el Parlamento. Aprobado hoy el dictamen, esta comisión tendrá 60 días para considerar la solicitud del Fiscal General de la República y que decidan si Atilio Benítez debe ir ante los tribunales a responder por los delitos que se le acusa. El otro tema importante de la agenda de hoy es un dictamen para ratificar el derecho al agua. Esto es una reforma a la Constitución, sin embargo, al parecer algunos diputados han retirado su apoyo a esta iniciativa y el dictamen estaría regresando a la comisión. Como ustedes recordarán, es un tema bastante complicado que ya tiene un buen rato acá en la Asamblea Legislativa en discusión, pero no a todos les queda claro cuál sería el funcionamiento de esta reforma respecto al derecho constitucional del agua y la alimentación. Mientras tanto, los diputados acaban de declarar un receso y hasta las 2.30 de la tarde continuará la plenaria de este jueves. Compañeros, regreso con ustedes.